listos es la segunda válida, 1100 metros se abrieron las puertas el aparato de partida retraso ligero para la yegua Cagnis queda junto a Danesca Sofía en los últimos lugares, a recorrer 1100 metros va Muniki la favorita en velocidad a la punta ataca Italian Music por el centro y se viene acomodando en el segundo lugar De Blossom aparece en el tercero en el cuarto corre Costanera, quinta aparece Daddy Princess, luego viene quedando Beleger, posteriormente corre la yegua Danesca Sofía y están dejando al ejemplar Cagnis en el último lugar, acercándose a la última curva, Muniki la número uno está dominando la prueba pasan el poste de los 500 metros finales y comienzan el giro de la última curva entran en la recta final, Muniki está dominando la carrera insiste Italian Music, también se lanza Costanera por la parte exterior de la cancha, domina Muniki Italian Music sigue insistiendo y Costanera por la parte exterior, Muniki está dominando, insiste Italian Music por el centro de la pista Italian Music, la número 5 viene pasando a dominar la prueba al final viene por dentro Daddy Princess para el segundo domina Italian Music ganó Italian Music segunda para Daddy Princess, tercera Muniki luego Costanera en el cuarto en el quinto está entrando la yegua Beleger, posteriormente llegó De Blossom, Danesca Sofía y Cagnis arriba en el último lugar Italian Music los parciales 22-2 en los primeros 400 metros 47 para 800 y el tiempo final 1-6-3 66 segundos y 3 quintos los parciales 2 3